Con tan solo 21 años, Nicolás Yara ha revolucionado el mundo de la electrónica. Su música atrapa y sus conciertos nunca decepcionan. Antes de su actuación pudimos hablar con él sobre sus influencias, sus gustos y su forma de hacer música. Yo no veo el efecto que mi música tiene. Lo único que quiero hacer es hacer una música honesta, que salga de mí como salga, sin ningún filtro. Entonces no puedo saber cuál es el efecto que hace mi música. Y no me interesa saber eso. Quiero hacerlo nomás. Tengo 100% de libertad. Entonces yo creo que voy a hacer eso toda mi vida. Nunca voy a trabajar con sellos mayores o con productores. Yo viví con un padre que es artista, artista conceptual de arte. Entonces para mí la música nunca ha sido exactamente lo que es el arte. Ha sido bien diferente. Sí, la primera vez en Madrid. Precioso, súper lindo. Y más encima acá a las 9 o a las 10 todavía está el sol, entonces todo bien. Sí, sí. Me gustaba mucho Pink Floyd, el hip hop. Me gustaba mucho. Yo vivía en Nueva York entonces. Eric Satie, su simplicidad, su melancolía, me gusta mucho. Para Murato Aztalki yo creo que Murato Aztalki es como música de baile. Es música club music para mí. Entonces saco de ahí los elementos de groove, de baile. Últimamente me ha gustado mucho el álbum de los Black Keys. Eso me gusta mucho. Y si no, un poco de música clásica, un poco de jazz, sí. ¿Qué llevas en los bolsillos? Un teléfono y una, ¿cómo se dice? Wallet. Cartera. Una cartera. Un teléfono y una, un teléfono y una. Vivo de hojas. Viv應 en el primer ciclo no sólo se in Александro. Juárez aquí. Una barra zaprena. 等 a dos cielos ahorita. Lazo a többas y una, una y una. Una barra de álbum. tú y bay zeros al p feeloble. Tachéendo un teléfono. Un teléfono. ¡Gracias!